Hoy damos comienzo y conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Bueno, en mi primer video traté de explicar de la mentira del diablo, tratando de hacer que las personas crean en el engaño. Los Illuminatis, Reptilianos, Control Mental, MK Ultra y un montón de otras cosas que han estado invadiendo a la gente de YouTube. Veo video tras video sobre estos mismos, entre comillas, personajes ocultos. Mas yo voy a contarles la verdad sobre todas esas celebridades y sobre todos esos que están detrás de las cámaras. Los Illuminatis. Bueno, primero que nada, el diablo es el engañador del mundo. Ellos son ángeles caídos que trabajan a través de estas personas para torturarlas física y mentalmente, para engañarlas y controlarlas. Estos demonios, espíritus, entidades, ángeles caídos, son los que entran a poseer a estos cuerpos para poder controlarlos. Hacer que ellos se suiciden, hacer que ellos entren en las drogas, en el alcohol y hacerlos también hacer estos tipos de señales, videos con mensajes ocultos. Gente que escucha, idolatría a estos famosos, comienzan a ver estos mensajes subliminales. Estos mensajes que los llevan a ser poseídos también, porque comienzan a imitar, a vestirse de la igual manera, a hacer los mismos signos. Signos y terminan por ser dominados por estos demonios, entidades, espíritus inmundos y el fin de ellos es la muerte. El diablo es el padre de la mentira, engañador de todo el mundo y trabaja en las mentes de las personas. Él ha venido a matar, robar y destruir. Y él ha robado las entidades de estas personas con poder en la presidencia, diputados, concejales, famosos, actores, cantantes, para sólo un fin. Primero robándoles la entidad, destruyéndolos para que destruyan a otros, que los escuchan, que los ven, que los ven como ídolos. Y después cuando ya no les son más útiles, terminan matándolos. O son obligados por otros demonios, dan muerte a través de ellos, o hasta mismo con el suicidio. Estos pasan desapercibidos porque el mundo está ciego, el mundo tiene un velo y no quiere ver. No ve lo que está delante de sus ojos. El diablo está ganando almas para el infierno. Como ustedes escuchan, los cantantes, los famosos en general, entregando su alma para el diablo. Un contrato, un pacto, a cambio de gloria, poder, dinero, fama. De la misma forma, el diablo atentó al Señor Jesús, ofreciéndole la gloria y los reinos de este mundo. Para que Él se postrara y lo adorara. Es lo que ocurre hasta hoy. El diablo queriendo que nosotros nos arrodillemos delante de Él para adorarlo. Que Él se cree Dios, Él se cree digno de adoración. Mas a cambio del alma, lo más valioso que tenemos, el alma que no va a morir. El destino del alma, el destino de nuestra alma, solo depende de la decisión propia de cada uno. Si te inclinas y adoras a la bestia, ya estás condenado. Mas si sirves a nuestro Dios a través de su Hijo, el Señor Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, entraremos en su gozo, en su reino, nuestra alma tendrá paz, en sus brazos, en el seno de Abraham. Todo esto es un plan ejecutado por el diablo para reclutar almas para el infierno. Para él no tener que irse solo, porque el diablo ya perdió. Está escrito y cada una de las profecías en la palabra de Dios, en la Biblia, se está cumpliendo y se va a cumplir. Ahora, tenemos que tener nuestros ojos bien abiertos, nuestros oídos bien atentos, porque los acontecimientos en todo el mundo ya estaban escritos hace muchos años. Iba avanzando muy rápidamente y es hora de que abramos los ojos, nos saquemos ese velo para que podamos ver claramente como está escrito y veréis la verdad y la verdad los hará libres. ¿Quién es la verdad? Jesús. ¿Y la verdad los hará libres? Jesús. La única forma de ser libre es con Jesús. No hay otra forma. Usted quiere ver la verdad. Usted quiere ver los engaños del diablo en este mundo, haciendo creer esto, lo otro. Entonces, su única salvación es Jesús. Mi única salvación es Jesús. Solo Él puede salvar nuestra alma, entregándosela a Él y no haciendo pacto con el diablo. No escuchando esa música que viene de personas influidas por demonios comandados por el diablo. Iluminatis, poseídos por demonios comandados por el diablo. Esa es la verdad. Y ellos quieren destruir por los medios de comunicación, a través de la música, a través de películas, mandando sus mensajes ocultos, para que usted no vea y no crea y no sea salvo. Mas la verdad la conocerá cuando se entregue al Señor Jesús, Salvador del mundo.